hola qué tal cómo están sean ustedes bienvenidos nuevamente a otro episodio de you rocket y en donde además de estar con nosotros la linda jackie como casi siempre como casi siempre de novedad claro si está de regreso nuevamente el buen mario monroy igual de novedad invitado siempre de altura claro sí y bueno otra vez le caímos aquí con los amigos de warner house porque tenemos que hablar de algo que también nos habían pedido mucho que hiciéramos de los cómics de ahora exacto porque hay mucho que hablar de ahora sí creo que se extendió mucho a su universo a los cómics y a pesar de que los cómics no siguen la línea temporal de la serie complementan algunas historias y también algunos son como fan fix se podría decir o parecen fan fix que la verdad ayudan algunas historias y las hacen un poco más divertidas profundizan un poco más en los personajes que parecía que podían ser mayormente explotados en la serie que a final de cuentas no lo fuera y aparte creo que tiene a su favor la participación de diversos artistas que le dan bueno que los involucraron con el proyecto que le dan el plus y porque además cada una de las series tenía invitados especiales para hacerlas no nada más para hacer las portadas sino también para escribir las historias y eso enriquecía aún más la serie porque además si pretendía hacer un cómic para niños pero cuando vieron que pues atraía como al público un poco más adulto por lo ácido que tiende a ser hora de aventura pues terminó siendo un cómic para cualquiera con muchas libertades en cuanto al desarrollo de los universos en los cuales estaban planteando cada una de las historias yo creo que hay que empezar por mencionar el que quizás sea el menos logrado a mí me parece que sería el de el de pion and cake no ahora de aventura pion and cake que me parece que es el que el que termina siendo quizás entretenido y curioso por algunos momentos pero pero el que aportan menos y el que tampoco tiene suficientes elementos como para enganchar del todo no sólo al público a los fans sino al público en general que creo que es lo que sí tienen los otros y yo creo que eso es lo bonito así es el hecho está igual en personas que igual en la serie se quedaron como una mera curiosidad tienen los episodios de apenas entretenidos de funcionan pero que no aportan realmente nada a la historia y visión que no fue más allá de ver en versión femenina a este fino que causa un buen de fanart por ahí y bueno bien locos y perversos ahora llama la atención que no esté que que no funcionara también sobre todo tomando en cuenta que la autora responsable de este título era alguien que estaba directamente relacionado con la creación de estos otros tipos de personajes para la serie animada y es a quien le permiten a quien eligen para para llevar a cabo este proyecto en donde pareciera que sé que sé qué es lo que ella podría haber arriesgado mucho más evita acerro y creo que ahí es donde está el problema y justo eso que sea como muy precavida en las historias que no quiera como mostrar las historias tan extrañas que a veces nos mostraron en la serie de james y en este ser conservadora no para el concepto es tan es tan alegre y según recuerdo a pesar de que cuando lo anunciaron decían que iba a ser algo como súper extravagante y que te iba a llevar como a otro mundo y nunca lo hizo nunca realmente llegó a eso aparte digo no queda más allá de darle un vistazo a las versiones alternas de los distintos personajes que ya conocemos creo que en la primera entrega lo más llamativo es que te plantea una especie de cuento muy bonito que de alguna manera sorprende porque no esperabas que lo hiciera de esa manera pero se queda en eso ya más adelante pues termina siendo bastante una curiosidad tal cual ahora hablemos del otro de algo un poco mejor yo creo que si vamos de menos a más tendríamos ahorita que mencionar obviamente el de marceline and the screen queens marceline and the screen queens creo que uno de los personajes que más se podía explotar de la aventura era marceline tenía una personalidad que no lo habíamos visto en casi ningún personaje dentro de una serie animada para niños y creo que se puede explotar bastante sobre todo él en esta no saber qué es y de dónde viene marceline sí y que aquí se dan muchos activos aparte creo que quedaba a pie para hacer una tomando en cuenta la naturaleza musical que tiene para dar distintas historias que se conectaran con distintos lugares y de hecho la historia se plantea como una especie de rock movie no de estas de como las las bandas que salen de gira porque de ahí parte la primera historia en donde está la relación además con dulce princesa y con y con el bueno con sus los integrantes de su banda pero que ella en realidad menosprecia no la dulce princesa menosprecia el rock ella sí sabe de música pero cuando los ve en el escenario termina enamorándose de lo que están haciendo y decirse decidirse con ellos de gira entregando historias bastante interesantes que sosteniendo además como línea alterna esta onda de que le deja la responsabilidad llevar su reino a jake que además está muy padre uno de los cómics ya finales de marceline marceline pierde sus poderes y la que tiene que hacer todo por encontrar por intentar salvarla es la dulce princesa y la salva con música y además el arte está muy bien hecho está muy bonito tienen que checar ese último la verdad está muy padre sí la verdad es que meridith gran que es la autora es que salen que destaca porque surge desde el mundo del web cómic es de ahí de donde la traen a este a este a este proyecto entiende muy bien de qué se trata cada uno de los personajes los entienden para la perfección además muy atinado porque justo creo que los fans que tienen los cómics de hora de aventura son justo fans que están acostumbrados a leer web cómics exacto y los creo que aquí lo conecta muy bien no no sé aparte esta relación entre dulce princesa y si aquí se aquí se enriquece con otras cosas digo hay que mencionar por ejemplo el rollo de que ella se convierte en la representante de la banda por ejemplo entonces ya se imaginarán por dónde va el asunto y además creo que algo que hace muy bien meridith gran es que se ajusta su propuesta visual al tipo de historias va variando es muy conceptual cada una de ellas y eso es lo mejor es lo más padre la verdad el arte de marceline es muy 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 ahora hablemos de otro ahora de cuánto camis adventure time es es como el original digamos la historia principal dentro de estas estos tres cómics es la historia principal y cuenta justo aventuras no sólo de fin y de jake porque también tiene algunas historias que son de personajes en donde hay uno muy cool en donde los habitantes del reino son algunos de los habitantes del reino son como sherlock holmes y están buscando este misterio porque ocurrió algo en el pueblo y ellos tienen que descubrirlo de hecho tiene mucho que ver con que la dulce princesa parece que desapareció entonces está muy cool tiene algunas historias la de bubblegum president o presidente de dulce como se conoce en español es una historia muy chistosa que salió justo muy cerca de las elecciones de eeuu en donde jake hace campaña para ser presidente y quien lidera su campaña es la dulce princesa y juntos crean esta utopía para la gente está está muy cool la verdad sí aparte por ahí hay otra historia no recuerdo la de la de vimos donde se meten a uno de los ojos de vimos donde nuevamente te plantean ya ves que hay un capítulo no también exactamente en general lo que siempre ha gustado de la hora de aventura que se explotó mucho bueno la serie también en los cómics y también lo que te voy a comentar rato en los videojuegos son las realmente las posibilidades infinitas que hay para contar historias con básicamente cualquier cosa pero principalmente traer este como contaba hace rato chucho problemas digamos actuales ubicados dentro junto con los personajes de ese reino lo cual lo vuelve mucho más atractivo tanto el cómic como la serie aquí en este caso además tiene una variante con respecto al episodio original en el episodio original es un este se meten en el juego bueno en lo que tiene vimos pero acá se meten pero aparte mismo tiene un virus no entonces van a tener que descubrir además porque exacto y además de una manera lo tratan de una manera muy divertida los virus aparte por ahí tiene una versión como tipo batman así es exacto se hay ahí la verdad es que el título principal de hora de aventura a la hora de trasladar los cómics resulta ser el indispensable sí completamente es creo que además el más experimental porque pasa como por muchos lados de la serie y de muchos personajes y explotan muchos personajes que no los habíamos visto en la serie y ese creo que el más divertido y además el que más gente podría comprender sin tener como un background de hora de aventura porque los otros probablemente necesites como saber por lo menos que hace el personaje o que ha hecho dentro de la serie si yo yo creo que no sé ustedes digo ya para terminar yo lo resumiría que obviamente como decíamos ahorita la línea principal de la aventura tiene es el es el más el más atractivo el más divertido el mejor logrado en términos generales porque conecta con todo lo que ha planteado el concepto original yo creo que después tenemos que ponerle marceline and the screen queens porque tiene como una identidad muy particular por sí misma la historia pareciera plantear su propio universo dentro de este mismo universo y con este ingrediente musical que van a entender muchos de los que son porque le pegan también mucho como a los melo menos que van a entender todas estas estrategias que van desarrollando y el asunto de los conciertos y cómo funcionan o sea todo hay hasta carteles el cómic ustedes lo empiezan a que tiene carteles de cómo venden los que hicieron todo serían serían los ideales ya el de Fiona y Cancake sería como una curiosidad la curiosidad extra y ya sí 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 la verdad es que es es medio olvidable bueno ahí está lo que tenemos que platicarles de los cómics de hora de aventura no sé si quiero agregar algo más señor mario monrol o sobre hora de aventura digo que además pues ya se acabó que además tristemente se acabó pues ya solamente acercarse bien a los cómics como dices para no quedarte con las ganas de más de hora de aventura no tiene mucho que ver con la con la serie afortunadamente si no se tratan como diría como una especie de side quest porque la serie sí es como una especie de onda de rpg que le da más vida a la serie le da más vida a los personajes que por cierto ahí hay uno en también en donde vas tú decidiendo lo que va a ser lo que va a pasar este clásico formato de los cómics en donde según lo que tú decidas es el la conclusión ese ese no es de los mejores no es de los mejores pero es un buen intento no y exactamente ya ya con ese puro hecho es que se vuelve algo importante sí exacto y no sé ya que algo más quieras decir nada pues chequen la página de yuroqueta y están escribiendo de cine de cómics de anime de videojuegos de música de lucha libre y además en el twitter de yuroqueta pueden encontrar las últimas noticias del mundo pop y ahí está mi viaje por la nasa y los otros que y al instagram de mario también y es para que van muchos muñecos así porque el señor es experto en las figuras coleccionables el coleccionismo es lo mío creo ya entonces creo que deben darle un vistazo y bueno eso es todo nos vemos pronto esto fue yo rocket adiós adiós